Hola, en el capítulo de hoy vamos a lavar una motocicleta E3 de la marca Stark. Para ello debemos de tener agua con jabón, un implemento para retirar la suciedad de la motocicleta. Iniciamos con mojar la motocicleta. Podemos iniciar mojando la motocicleta. Debemos de no utilizar una manguera con agua a presión, ya que eso nos puede afectar los componentes eléctricos de la motocicleta. Ya iniciamos a estregar la moto. ¡Suscríbete al canal! Después de haber enjabonado la moto por ambos lados, vamos a proceder a enjuagar la moto. Como pueden observar, no estamos utilizando una manguera de alta presión. Así podemos lavar todas las partes de la motocicleta. Después de haber enjuagado la motocicleta por ambos lados, ya procedemos a secar la moto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno esto ha sido todo por el capítulo de hoy espero haya sido de gran ayuda para ustedes este vídeo ya que pueden evidenciar qué tan fácil es lavar su motocicleta eléctrica hasta luego nos vemos pronto